El día de hoy, a las 10 con 29 minutos de la mañana, se activó la alerta sísmica en la Ciudad de México. Esto debido a un sismo de magnitud de 7.5 grados, cuyo epicentro se localizó en Crucecita, Oaxaca. El sismo se puede sentir principalmente en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Estado de México y la Ciudad de México. Este sismo ha dejado como daño a 32 edificios en la Ciudad de México. Los daños fueron mayormente en fachadas y fue en edificios que ya presentaban daños anteriormente, por los sismos de septiembre del 2017 y varios que estaban en proceso de demolición. En mi experiencia personal te puedo contar, bueno, te puedo decir que aunque no vivo en la Ciudad de México, hace un año vivía allá y sí me tocó vivir los terremotos del 2017. Y mi edificio, el edificio donde vivía en ese entonces, resultó afectado y tardó como un año, año y medio, dos años casi, en demolerse, ya que no solo es demoler un edificio o reconstruir un edificio, sino que es todo un proceso muy grande, un proceso administrativo detrás. En el lugar del epicentro hubo algunos daños en inmuebles, la mayoría derrumbes de fachadas, bardas, etc. En Salina Cruz, Oaxaca, la refinería de Antonio Dovalí Jaime registró un incendio después del sismo. También hubo dos lesionados en la Ciudad de México, un hombre al cual le cayó un cable de alta tensión encima, y un menor que se cayó mientras era atendido en el hospital pediátrico de Moctezuma. Y cinco fallecidos en Oaxaca. Hasta el momento las autoridades han informado que no hay daños graves. Para terminar, recordemos que este es un sismo de una magnitud grande, y que en caso de una réplica o cualquier otro sismo, recordemos evacuar con calma, tener una mochila de emergencia y tomar en cuenta las medidas de sanidad, ya que también estamos en una crisis sanitaria. Gracias por ver el video.